Enviar estudiantes dominicanos a prepararse al más alto nivel a Finlandia en áreas del conocimiento que son de interés para el desarrollo y el progreso de la República Dominicana. Me alegre mucho de estar aquí en el Caribe después de quedar en Finlandia como dos años. Entonces la nieve viene ahorita en mi país. Pero creemos que podemos hacer más en el sector de la educación entre Finlandia y República Dominicana. Hay muchas posibilidades y universidades que son muy interesadas como el Ministerio de la República. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¡Estamos cambiando!